Y quemaron el edificio de la Fiscalía Departamental. Treinta vehículos se quedaron totalmente quemados. Hasta esta mañana, el equipo de bomberos continuaba trabajando en el lugar. Disturbios generados tras la presión del gobernador Luis Fernando Camacho derivaron en la quema de instituciones. La más afectada de todas, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. La gente le prendió fuego y el edificio ardió durante varias horas. Los bomberos proceden a la sofocación y extinción del incendio. Todo fue controlado en todos los incendios que se ha podido dar en la ciudadanía. Una treintena de vehículos quedaron siniestrados por la quema de la Fiscalía. El 80% del edificio está totalmente destruido. Bomberos de la policía sugieren la demolición de la construcción. Alrededor del 80, 90% como lo ves, pero totalmente destruido. A la vista, más bien se recomienda que las personas civiles ya no ingresen porque la infraestructura por la calor tal vez puede llegar a atenderse de molesto. Hay dos personas aprendidas. El caso se abrió de oficio por los delitos como incendio y asociación delictuosa. Hasta anoche había dos personas detenidas por la quema de la Fiscalía. Encontraron algunos objetos en sus viviendas del Ministerio Público. Se ha preparado una investigación de oficio sobre la quema de la Fiscalía. Ya hemos estado trabajando, no estamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se está trabajando en la escena del crimen para poder establecer la forma de la comisión de derecho delictivo. Sin embargo, en inmediaciones hemos encontrado personas que están vinculadas a este derecho delictivo. Nos hemos constituido a su domicilio y hemos logrado recuperar algunas cosas de la Fiscalía. El daño es altamente cuantificable. Sin embargo, vamos a establecer la responsabilidad de cada una de estas personas. Van a ser conducidas a la Fiscalía y van a ser puestos ante la encuesta hotelaria. ¿Cuántas personas aprendidas son en total? Dos ahorita, hasta el momento dos. Sin embargo, tenemos otros elementos investigativos que nos van a ayudar a dar con los autores de este criterio. ¿Cuál es el delito aperturado dentro del caso? Deterioro de bienes del Estado, incendio, asociación delictuosa, instigación pública de diluir y otros.